en el vídeo el mejor ordenador para editar vídeos vimos los componentes que influyen más en el rendimiento de un programa de edición si estás pensando en comprar o actualizar tu equipo esta es una guía que te puede ser de gran ayuda para los que de momento no pensamos en cambiar nuestro ordenador y queremos exprimir al máximo el hardware que tenemos instalado existen una serie de consejos y de configuraciones que nos ayudarán a ganar rapidez en los procesos de edición en adobe premiere en este vídeo veremos cómo configurar correctamente adobe premiere para aprovechar al máximo su rendimiento estás preparado en primer lugar vamos a ver cómo mejorar el rendimiento de la reproducción de los vídeos que estamos editando seguramente te habrá pasado alguna vez que cuando haces una previsualización para ver los efectos que les ha aplicado un vídeo este va a tirones y no se ve de forma fluida si trabajamos con material en alta resolución y vemos que premiere tiene problemas para reproducirlo en la línea de tiempo una solución sería configurar la resolución de reproducción ésta se encuentra en el panel programa y la encontramos en forma de desplegable donde podremos configurarla a una resolución completa que sería la de mayor calidad pero también podemos seleccionar otras calidades más bajas que lo que hace es reducir la cantidad de píxeles que se procesan en la previsualización si bajas dicha calidad inmediatamente verás que esos clips se reproducirán mucho mejor ten en cuenta que mientras estás editando no siempre necesitas reproducir tus vídeos a la máxima calidad y por supuesto no te preocupes en absoluto porque este ajuste no afecta para nada a la calidad del resultado final sólo afecta a la calidad de la previsualización mientras estás editando como puedes ver no siempre van a estar disponibles todas las opciones en mi caso solamente tengo activada la de media calidad y un cuarto esto dependerá del tamaño de la secuencia y del hardware que tengamos instalado asegúrate también que la opción de reproducción de alta calidad no esté activada para ello vamos al botón de herramientas del panel situado justo al lado lo pulsamos y comprobamos que la opción de reproducción de alta calidad no esté tildada a medida que vamos avanzando en la edición y vamos añadiendo efectos a los clips de vídeo premiere nos va informando si la reproducción va a ser fluida o no esto lo hace mediante un código de colores amarillo rojo y verde en la línea de tiempo cuando muestra el color amarillo nos indica que el clip se puede reproducir fluidamente sin que necesite ningún tipo de procesado en los casos que tengamos zonas en rojo premiere nos indica que se han usado efectos y variaciones en los clips y se necesita una potencia que ni el procesador ni la tarjeta gráfica tienen para reproducirlo fluidamente para solucionar este problema es necesario renderizarlo para ello seleccionamos la parte que queremos procesar con la barra de trabajo recordar que si no está visible es tan fácil como pulsar el botón de opciones del panel de la línea de tiempo situado al lado del nombre de la secuencia y representado por tres líneas paralelas hacemos clic y activamos la barra del área de trabajo una vez visible seleccionamos con ella la parte de la línea de tiempo que queremos procesar y pulsamos enter premiere lanza la ventana de proceso y crea un vídeo de previsualización que guarda internamente una vez que termina la línea habrá pasado a color verde la línea de color verde significa por lo tanto que se ha generado un previo es decir se ha creado un vídeo en el disco duro cuando el cabezal de reproducción llega a ese punto premiere reproduce el vídeo que ha creado internamente por lo tanto nunca habrá problemas de reproducción adobe premiere se beneficia de la aceleración por gpu de algunas tarjetas gráficas gracias a esto evitamos en algunos casos la línea roja cuando añadimos efectos a los clips pero esto no se configura solo es necesario ir a los ajustes del proyecto para activarlas si vamos a archivo ajustes de proyectos generales podemos ver en la opción de reproducción y procesamiento de vídeo el apartado procesador si tenemos instalada una tarjeta gráfica recomendada por adobe o una que cuente como mínimo con un giga de memoria gráfica premiere nos dará la posibilidad de usarla y de esta forma mejorar la reproducción de los vídeos cuando se le aplican efectos acelerados fijaros que podemos pasar de solo software de mercury play by engine sin uso de aceleración gráfica a aceleración por gpu y en mi caso al seleccionar la aceleración gráfica la línea roja cambia amarilla sin necesidad de hacer ningún tipo de procesado otra opción que nos puede ser de ayuda es la posibilidad de con un solo clic reproducir toda la línea de tiempo sin que premiere tenga en cuenta los efectos que le hayamos añadido para ello es tan fácil como añadir si no lo tenemos el botón de silencio de efectos total al conjunto de botones del panel programa pulsamos en el botón con el símbolo más situado abajo a la derecha del panel seleccionamos el botón con el símbolo fx y lo arrastramos hasta el panel una vez colocado pulsamos aceptar cada vez que lo activemos se silenciarán todos los efectos aplicados haciendo que la reproducción vuelva a ser suave otro ajuste importante a tener en cuenta es configurar la memoria y el rendimiento para ello vamos al menú de preferencia y seleccionamos la opción de memoria en optimizar procesamiento tenemos dos opciones rendimiento y memoria en este apartado elegiremos rendimiento en el apartado memoria nos muestra la memoria instalada en mi caso 16 gigas y la RAM que reservamos para otras aplicaciones en este apartado asignaremos suficiente memoria para premiere pro en mi caso de los 16 gigas yo le asigno 10 a premiere y el resto a los demás programas hay que tener en cuenta que no debemos dejar los demás programas con poca memoria y para que eso no ocurra aunque queramos dejarlo a cero premiere nos asignará el valor mínimo en mi caso son 3 gigas volveré a dejarle 6 gigas a las otras aplicaciones y pulsar aceptar el siguiente consejo es intentar mantener siempre espacio libre nuestro disco duro un disco duro lleno no es bueno ralentiza muchísimo el ordenador intentar siempre mantener como mínimo un 30 por ciento de espacio libre en el disco duro seguramente habréis escuchado que trabajar con varios discos duros aumenta la velocidad en la edición y eso realmente es así si separamos el material que vamos a editar en un disco duro completamente diferente a donde tengamos el sistema operativo y el programa instalado ayuda a ganar velocidad en la edición la configuración ideal sería tener en un disco duro el programa instalado y en otro los archivos que vamos a editar si tenemos la posibilidad de añadir un tercer disco duro separar también los archivos que el programa va generando para realizar las previsualizaciones ayudará a aumentar la velocidad en la edición recuerda siempre dejar el disco más rápido que tengas para tener allí el sistema operativo y el programa instalado y el disco con mayor capacidad lo usaremos para almacenar el material que vayamos a editar si no tenemos hueco o posibilidades para añadir discos duros internos podemos usar discos duros portátiles externos eso sí para que sean efectivos deben ir conectados a conexiones con velocidades altas me refiero por ejemplo a conexiones thunderbolt con velocidades de 10 20 y 40 gigabits por segundo conexiones usb 3.0 con 5 gigabits por segundo y usb 3.1 o también llamado usb tipo c que llega hasta 10 gigabits por segundo toda conexión que tenga velocidades inferiores a ésta pueden usarse pero no vamos a ganar velocidad en la edición si nos decidimos a instalar varios discos duros y uno de ellos lo vamos a utilizar para guardar las previsualizaciones que adobe premiere va creando tenemos que configurarlo en las opciones de disco de memoria virtual de adobe premiere para ello vamos a archivos ajustes del proyecto y seleccionamos discos de memoria virtual adobe premiere nos muestra donde guarda el vídeo que captura las previsualizaciones de vídeo y audio que genera el programa y los guardados automáticos del proyecto entre otros si te fijas los guarda todos por defecto en el mismo directorio del proyecto en el apartado examinar podremos elegir un disco duro diferente para estos archivos temporales que premiere va generando mientras edita por último si siguiendo estos consejos no conseguimos el resultado esperado puede ser que nuestro ordenador no tenga la suficiente potencia para que premiere mueva con fluidez los archivos que estamos importando las cámaras graban en un formato de archivo de vídeo muy comprimido y eso significa que premiere tiene que decodificarlos necesitando muchos recursos lo ideal si tienes problemas para reproducir correctamente los archivos es trans codificarlo en un code intermedio que sea mucho más fácil de decodificar para premiere o lo que es lo mismo crear archivos proxy si quieres aprender a crearlo no te pierdas el vídeo de este canal cómo crear archivos proxy bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo acelerar adobe premiere te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y por supuesto me encantaría que me dejaras tu saludo tu comentario sobre el vídeo o cualquier sugerencia que se te ocurra suscríbete al canal si quieres continuar esta aventura a mi lado un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.